A partir de ahora el gas, el corte del gas es total. O sea, no podemos vender ni siquiera un metro de GNC a partir de este momento. ¿Y hasta cuándo? Y eso es así. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? No sabemos. En principio nos dijeron de que iba a ser desde las 17 hasta las 21, pero ahora la comunicación es que el corte de suministro es total y hasta nuevo aviso. Es por tiempo indeterminado.